Es el Estado de Derecho el que puede intentar prever, pero no adivinar. Por lo tanto, cuando se da un hecho, cuando se dan unas estadísticas, es que tenemos que actuar. Y es lo que estamos haciendo ahora con esta reforma que propone el ciudadano presidente de la República. Pensando en el beneficio de la población. Y no me digan que los pobres son los más afectados, hombre. No, hombre. Los pobres son los más afectados por esa irracionalidad de esquema económico que quisieron instituir en este país y que apenas estamos reivindicando. Los beneficiados, verdaderamente, son los grandes narcotraficantes. Son los grandes defraudadores. Son los que conocemos ahora como delincuencia organizada. Vamos a ir a la Cámara de Diputados. Vamos a ir a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputados aprobaron en comisiones un dictamen para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Además de poner un candado para que ni jueces ni la Suprema Corte de Justicia inviten que esta medida cautelar se aplique. Así es, amigos y amigas, porque hoy los delincuentes de cuello blanco entran por una puerta de un juzgado y salen por el otro. ¿Y por qué a la presidenta electa le interesa mucho esta reforma? ¿Cuál es la estrategia de Claude Sheinbaum para enfrentar la extorsión? ¿Quién de ustedes, amigos y amigas, no han recibido una llamada de extorsión? Y es que la presidenta electa quiere convertir la extorsión en un delito grave. Es decir, agregar el delito a la lista de prisión preventiva oficiosa. Amigos y amigas, vamos a ir a esta conferencia de la candidata electa Claude Sheinbaum. Después vamos a ir a la Cámara de Diputados. Está una iniciativa en la Cámara para que en el artículo 19 de la Constitución se considere la extorsión como delito grave con prisión preventiva oficiosa. Tendría que acompañarse en el código penal o los códigos penales. Yo pienso que además de eso, la extorsión tiene que tener una característica que lo hizo ya el gobernador de Michoacán, que es que se persiga de oficio. Que es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor. Y entonces hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar, entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona. La extorsiona y ahora pues además no es delito grave, vamos a llamarle así grave. Entonces tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto, con delito grave que ya lo presentó el presidente, con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene cuatro elementos. Atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación. Vamos a ser un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública. que va a venir una iniciativa, porque lo que queremos es que más allá de lo que es considerado seguridad nacional, las inteligencias de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia Fiscalía, permitan poder detener a quien hace una extorsión, por ejemplo. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ir a este acuerdo que salió de la Comisión de Puntos Constitucionales y que se va a llegar al Pleno. Hay que recordar que la Alianza de Morena y Aliados tiene mayoría calificada y se va a aprobar. Amigos, el Plan C sigue avanzando. Vamos a ir a esta discusión, a este debate. Tenemos el uso de la palabra, ahora el primer orador en contra, al diputado Marco Antonio Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por cinco minutos, compañero diputado. Creo que así dice el reglamento, ¿no? Está bien, a favor. ¿Maldé? Está bien. ¿Quién comienza? A favor. Una corrección por parte de la Secretaría Técnica. Empezamos, a favor. Se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar Cantón Cetina, hasta por cinco minutos, para dar su posicionamiento a favor. Al diputado Rosendo, Marco Rosendo. Cinco minutos, compañero diputado. O al baño. Muchas gracias, diputado presidente, diputada secretaria, compañeras, compañeros diputados. Buenas tardes a todas y a todos. Evidentemente, el Grupo Parlamentario de Morena vamos a favor. Y yo sí quisiera hacer hincapié en el compromiso, no solamente del Grupo Parlamentario de Morena y de quienes son parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, del PT, del Partido Verde, sino del Estado mexicano en su compromiso con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Por ejemplo, claro que estamos de acuerdo y acompañamos la progresividad en materia de derechos humanos. Y un ejemplo fue el dictamen que aprobamos la semana pasada, en el marco de los temas relativos a los pueblos originarios y a nuestras comunidades afromexicanas. Lo que pasa también es que la reforma de 2011 no puede ser una camisa de fuerza para el Estado mexicano. Y tampoco podemos entrar en el falso debate del conflicto de derechos. Si debemos privilegiar los derechos en lo individual o nuestros derechos como sociedad. Y aquí lo que estamos tratando es de darle mayores herramientas al Estado para que pueda actuar en contra de delitos que afectan de manera importante a la sociedad mexicana. No podemos ir en la ingenuidad de dejar en libertad para que después regrese, si es que regresa a comparecer ante el juez, a un potencial delincuente en temas tan delicados y tan graves como es el relativo al feminismo. Tan y lo que daña de manera importante a la salud física de quienes lo consumen. O como el tema de la defraudación fiscal que tanto impacta en el Estado mexicano. Y creo que es importante que aclaremos que la prisión preventiva oficiosa no es una ocurrencia del Estado mexicano. Revisemos. Hay prisión preventiva oficiosa en Chile, en España, en Francia. Y yo quisiera ponerles algunos ejemplos en relación, por ejemplo, al texto constitucional. Nuestro texto constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa no prevé las conductas delictivas que han tenido mayor incidencia en los últimos 10 años. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 señala que en 2021 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión en el país. Hoy estamos proponiendo que el delito de extorsión sea parte de la prisión preventiva oficiosa porque nada más en el 2021 representó una tasa de 5.375 extorsiones por cada 100.000 habitantes. Otro ejemplo. El delito de defraudación fiscal que estamos también impulsando que se incorpora a este catálogo de la prisión preventiva oficiosa es cometido tanto por personas físicas como por personas morales lo que el daño ocasionado a las finanzas públicas ha ascendido a alrededor de 338 mil millones de pesos es decir, casi medio billón de pesos en defraudación fiscal y estos señores de cuello blanco entran por una puerta y salen por la otra sin que el Estado mexicano tenga mayores elementos para poder actuar en contra de ellos. De tal manera que también hay que decirlo frente a la ciudadanía que nos está viendo no compremos la idea que nos quiere vender la oposición de la que la prisión preventiva oficiosa es en automático no es que ya lo detuve y ya por eso hay prisión preventiva oficiosa nuestro sistema jurídico contempla la existencia del juez de control que es quien valora la detención y quien determina la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa es decir, esto tiene que ser validado por un juez de control y lo último que quiero señalar como ejemplo es lo acontecido en España hace unos meses en España a un futbolista famoso que no va a decir su nombre para respetar la presunción de su inocencia pero un futbolista famoso de otra nacionalidad pero que jugaba en el fútbol mexicano pues lo detuvieron en Barcelona por el presunto delito de violación que le dictó en España prisión preventiva oficiosa estuvo detenido desde el 20 de enero de 2023 hasta el 25 de marzo de 2024 que logró alcanzar un acuerdo de una fianza con la fiscalía española de tal manera que aquí nos quieren vender la idea de que la prisión preventiva oficiosa solamente existe en el Estado mexicano cuando es evidente que existe y se implementa en otras naciones del mundo muchas gracias diputado Rosendo ahora se le concede el uso de la voz para hablar en contra del diputado Marco Antonio Mendoza del grupo parlamentario del PRI muchas gracias con su permiso presidente compañeras y compañeros de acuerdo con datos de INEGI para 2023 había 38.500 personas encarceladas sin sentencia el 40% de las personas en prisión el 40% no han recibido una sentencia se estima que alrededor del 20% son inocentes es decir, están privados de su libertad injustamente en lugar de eliminar la prisión preventiva como organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado estamos ampliando delitos estamos agregando delitos y estamos convirtiendo a la constitución en un catálogo penal eso es lo que está pasando esta tarde el 21 de enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró contraria a los principios fundamentales del derecho penal mínimo esta figura y le pide al Estado mexicano eliminarla ya se dijo en esta mesa el ex ministro Arturo Saldívar ha declarado o lo hizo antes de santificarse y marchar hacia el régimen declaró en más de una ocasión que la figura era incompatible con el sistema de procuración de justicia declaró el ex ministro en más de una ocasión que viola la presunción de inocencia pero desde luego seguramente ya se le olvidó esta figura es una idea falsa de seguridad no garantiza justicia la prisión preventiva oficiosa ni juzga ni condena solo encarcela personas antes de poder probar si cometieron o no esa conducta pero sobre todo retrasa ralentiza el proceso penal porque entonces pues lo único que logramos es debilitar los mecanismos de investigación penal para qué vamos a probar que alguien cometió un delito si ya está en la cárcel por tiempo indefinido sin que pueda ser sentenciada lo preocupante aquí es que a quien se impacta verdaderamente es a las personas en situación de pobreza quienes no pueden pagar una buena defensa porque debo recordarles que la reforma al poder judicial que estaremos discutiendo y que presentó Morena no habla nada sobre procuración de justicia no habla nada sobre la defensoría pública no habla nada sobre los estándares de investigación para evitar que más del 90% de delitos en este país queden impunes y la falsa solución que hoy queremos darle es meter a la cárcel a un presunto culpable están engañando a la ciudadanía están engañando a la gente compañeras y compañeros de Morena porque le dicen que si hoy no aprobamos esta reforma va a desaparecer la prisión preventiva no la prisión preventiva hoy yace en el artículo 19 constitucional que es lo que estamos discutiendo pero además existe la prisión preventiva justificada y la constitución es muy clara la prisión preventiva debe ser la última de las opciones cuando no existen mecanismos ni medidas cautelares para asegurar que una persona no se sustraiga de la acción de la justicia pero por si eso fuera poco en el texto que hoy se está proponiendo no solamente se agrega el catálogo de delitos también conductas que son abiertas y que tendrían que estar sujetas a la interpretación de los jueces no podemos hoy vulnerar así los derechos humanos y se ha comentado aquí que los derechos humanos son una camisa de fuerza no los derechos humanos no son una camisa de fuerza los derechos humanos son inherentes a toda persona humana no podemos violarlos no podemos aumentar este capítulo que además en varias discusiones se ha mencionado que el grupo de la mayoría está en contra del artículo primero constitucional que fue un avance importante los derechos humanos contenidos no sólo en la constitución política sino en los instrumentos internacionales de los que México es parte y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos fue una batalla que duró muchos años una batalla en que todas las fuerzas políticas de este país estuvieron de acuerdo porque era un avance hoy estamos a punto de ser testigos de la perpetración de un grave retroceso en materia de derechos humanos al amparo de una falsa idea de seguridad y justicia si queremos hacer justicia en este país hagamos las cosas con seriedad atendamos a los órganos internacionales y entendamos que hoy en materia de derechos humanos estamos transitando hacia un mundo y hacia gobiernos supranacionales gracias gracias diputado marco mendoza del grupo parlamentario del PRI ahora se le concede el uso de la voz al diputado Oscar Cantón Cetina del grupo parlamentario de Morena hasta por cinco minutos con su venia señor presidente estimadas compañeras estimados compañeros no cabe duda que la realidad nunca le va a llegar a la oposición aducen que los organismos internacionales dicen lo que debe hacerse en todo momento y quieren seguirlo a pie juntillas olvidan una realidad en México que tiene que ver con la pobreza con la ignorancia con la marginación con condiciones muy específicas en este país bienvenido en todo momento el principio de defensa de los derechos humanos por supuesto Morena la coalición juntos hacemos historia es lo que más ha defendido los derechos humanos pero no podemos olvidar lo que es la realidad de la calle ¿por qué no antes de hacer sus discursos le preguntan a la gente a la víctima a quien está sufriendo ¿por qué no salen un ratito de su cubículo en el mejor de los casos y por qué no salen un ratote de su gran esfera de cristal elitista pregunten a la gente y la gente lo único que dice es oigan ¿por qué? ¿por qué la impunidad? ¿por qué la injusticia? ¿por qué no se cumple la ley? ¿saben cuál es la respuesta? porque la ley no lo marca por eso queremos que en la constitución general de la república esté instituido este tipo delincuencial que hace diez años como decía el diputado Marco Rosendo Medina mi paisano no existía hace diez años hablábamos de fentanilo no pero ahora es una realidad que está lacerando no a México solamente al mundo en los países que tienen un mayor nivel de ingreso económico o de desarrollo económico es otra la aplicación de la ley si tienen países aquellos que ponen ustedes como modelo y donde están las sedes de esos organismos internacionales tienen un nivel de población indígena como este país en donde hay muchos que están injustamente en prisión por falta de un defensor acaso acaso no se dan cuenta que el que la extorsión es una realidad todos los días y que por más esfuerzo institucional que se hace no se logra contener porque hay que recordar algo la delincuencia evoluciona y normalmente va descubriendo nuevas conductas inventando cosas negativas hacia la sociedad es es el Estado de Derecho el que puede intentar prever pero no adivinar por lo tanto cuando se da un hecho cuando se dan unas estadísticas es que tenemos que actuar y es lo que estamos haciendo ahora con esta reforma que propone el ciudadano presidente de la República pensando en el beneficio de la población y no me digan que los pobres son los más afectados hombre no hombre los pobres son los más afectados por esa irracionalidad de esquema económico que quisieron instituir en este país y que apenas estamos reivindicando los beneficiados verdaderamente son los grandes narcotraficantes son los grandes defraudadores son los que conocemos ahora como delincuencia organizada por eso hay que entender que la evolución de una realidad corresponde también a la evolución de un estado de derecho la criminalidad siempre va a intentar ir adelante por eso por eso en defensa de esos jóvenes en defensa de esas personas involucradas y de verdad me parece poeril el argumento que se diga que son 65 mil 85 mil o 45 mil los que están en una prisión oficiosa y saldrían en libertad si esto si esto no prospera perdónenme son miles de personas todas con derechos humanos que tenemos que tutelar que proteger así que por eso nosotros en Morena en la coalición estamos de acuerdo en aprobar esta esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador muchas gracias por su atención y